¿Qué es la función del ejercicio físico? En relación al ejercicio físico, es uno de los elementos que protegen del deterioro cognitivo. En realidad, el cerebro es un órgano que controla el movimiento de los organismos y por eso es importante el movimiento, porque es la función fundamental del cerebro, el control del miedo. En este sentido, hay numerosos estudios que justifican que una actividad física de leve a moderado e intensa según la capacidad protege el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y previene la aparición de deterioro cognitivo y de demencia. El mecanismo es por el propio entrenamiento del cerebro y por la mejora del estado general de la persona en cuanto al estado físico y en cuanto al aparato cardio circulatorio. Por eso, se dice que quien mueve las piernas mueve el corazón y además mejora el cerebro. Hay que hacer ejercicio físico para mejorar y prevenir el deterioro cognitivo. Nunca es demasiado pronto.